El último ensayo antes del inicio liguero y lógicamente pues ya hay que ir afinando la pretemporada y ajustando todo para poder iniciar bien la competición. Bueno hombre, nosotros venimos aquí a hacer un buen torneo pero somos conscientes de que es difícil que lo consigamos ganar pero sí que es verdad que venimos con la ilusión de hacer un buen torneo y poder prepararnos para la liga. No, bueno, ahora estaba pensando, esta es mi tercera participación en el trufo de Alcarria en las dos anteriores, recuerdo que jugamos contra una selección de Castilla-La Mancha que ganamos 3-2 en el Depor y otra jugamos contra el Rayo Vallecano creo que ganamos a penaltis, patamos a cero y me acuerdo que se lesionó Zazo que se hizo una avería importante en la rodilla, patamos a cero con el Rayo y ganamos a penaltis y bueno pues es el tercer trofeo de Alcarria que a nivel personal voy a disputar y me hace mucha ilusión la verdad. No, bueno, yo la verdad es que voy a plantear el partido como si ya fuese la primera jornada de liga con la idea de hacer como una especie de ensayo general, vamos a decir, como se hace en la ópera y en estos sitios el día anterior a la representación se hace como una especie de ensayo general y bueno pues es un poco eso lo que pretendo hacer, simular un poco ya el comienzo de la competición sabiendo que lógicamente pues todavía la competición empieza la semana que viene no, están todos disponibles después de la pretemporada no hemos tenido ningún percance así de importancia siempre hay alguna pequeña molestia, alguna cosa pero de poca importancia no, ningún consejo, ninguna recomendación en absoluto empieza una nueva temporada y todos estamos ahora mismo con mucha ilusión con muchas ganas de hacer una buena campaña, cada uno en su equipo y desde luego no soy yo quien para dar consejos Bueno, yo creo que el objetivo de la pretemporada es el acondicionamiento general del equipo el ir cogiendo un poco el ritmo de competición y eso es un poco lo que se pretende creo que, claro, en el fútbol pues todo se saca el contexto, se da la importancia los resultados y demás yo me acuerdo cuando estaban en el deportivo siempre nos invitaban al trofeo Cervantes siempre los perdíamos, nos metían unas goleadas ahí en el Alcalá y tal y siempre el 20 de agosto todo el mundo decía que en octubre estábamos descendidos pues luego salvaban la categoría y tal, faltan otras jornadas y tal pero eso es un poco lo propio del fútbol es un poco el analizar las cosas según van pasando un poco a corto plazo y en función de los resultados y sin tener una perspectiva de futuro y sin analizar los procesos Ya, sí, pero bueno, eso me recuerda un poco cuando les das las bajas a los niños en Lezama en el Atleti de Bilbao, ¿no? El padre monta un follón ahí y tal y es que mi niño se va a quedar traumatizado y tal si un niño al día siguiente ya se lo ha olvidado el que quedas traumatizado eres tú, que eres su padre, que eres un tío de 60 años y tal que tú eres el que te quedas traumatizado, no el niño Los jugadores son un poco parecidos, o sea, los jugadores superan las dificultades no se quedan traumatizados por nada yo que llevo toda la vida en el fútbol lo tengo visto y comprobado no les afecta eso de la manera que piensa uno que le afecta a una persona de 60 años pues piensa, no, es que a mí si me pasara esto me afectaría de esta forma pero es que estamos hablando de jugadores de 22 años que piensan de una manera distinta a la que piensa usted no sé si me explico, yo lo veo así creo que los jugadores, que es un material con el que yo he trabajado toda mi vida superan las dificultades muy fácilmente y bueno, creo que es así